Primero, para presentar el sistema administrativo estatal a propósito de crecimiento del organismo de centralizados del sistema de administración secundaria. Segundo, la canción de denominación de Secretaría de Finanzas a la Presionería General del Estado. Tercero, en materia política electoral modificamos el periodo de renovación de poderes, el objetivo y el legislativo, así como de los funcionamientos. Y por último, se modifican los periodos de asociación en el Congreso para tener tres periodos de 4.000 cada año, dos ordinarios y solamente uno permanente. Con esta modificación, logramos dar mayor continuidad a nuestro trabajo legislativo. Dentro de la agenda de trabajo, a propuesta del Ejecutivo y a los propios legisladores, en la forma de que trabajamos en el pueblo y en el Estado con los mismos objetivos. Primero, modificar el trato máximo de apretamientos de bienes, no habrá recomendado para reducir una servicio de ejercicio de la industria, para la mayoría de las actividades del Estado con los mismos. Segundo, establecer la obligación de dos racionales para copiar los accesos centrados a las construcciones inconclusas y abandonadas, a fin de contribuir y distribuir los ojos del encuentro. Asimismo, se realizaron dos modificaciones del trato mínimo penal de cortina. La primera, para ser robados del delito de los derechos. Y la segunda, para rectificar las modalidades y agravantes del robo relacionadas con varios dispositivos electrónicos, evitando fraudulentos con ley de impresión de canciones plásticas utilizadas para canjear bienes y servicios. Otro tema importante fue la modificación de la ley estatal de la luz, para asegurar y modernizar la presentación de los servicios de salud al cargo del Estado. En otras materias, de aquí está la idea de robar con diversas concesiones a la ley de tráfico y transporte, para mejorar la calidad del servicio público y atender temas como la preparación de daños y perfiles, autorramentos de licencias, concesiones y respeto a grupos vulnerables. Reformando la ley de discusión de sanciones privativas y restrictivas a la libertad para el Estado, para no cobrar por contexto de expedición de caza o desequipado de nuevas referencias penales, con el fin de apoyar e incluso a la política del Estado, se reformó la ley de desarrollo educativo, para que todos los centros, ciudades, museos y teatros cuenten con un precio de cuatro años designados. Realizamos adecuaciones a diversos organismos que utilizan los cuales comparten los siguientes. La ley de acreción de las mujeres a una vida libre de violencia. Ley del equilibrado ecológico y la protección al ambiente. En otro ámbito, tal como lo dispone la constitución política local y la ley orgánica del Congreso del Estado, cumplimos con la responsabilidad de revisar, analizar y de dictaminar el paquete que está en el Ejecutivo Total para el Ejecutivo Cristal 2019, el cual se aprobó de manera unánime con todos los partidos que integran esta legislatura. Estas iniciativas llevan cuenta del claro objetivo de impulsar el desarrollo económico del Estado, elevando la competitividad, garantizando la EFA y la ley apreciando y promoviendo y apoyando los programas nacionales. Desde aquí, mi reconocimiento a nuestro actual gobernador, el licenciado Jorge Número López, por su determinación para continuar con estos programas y continuar con un grupo claro para combinar.